Dice Jehová, el Señor no libraría a hijos ni a hijas, ellos por su justicia librarían solamente su propia vida. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos plentecía en esta obra, mi Dios amado. Tú conoces la necesidad que hay aquí, mi Dios amado. Padre de la gloria, no te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria y honra. Yo te daré la gloria todo el tiempo, mi Dios amado, porque a ti nada más te pertenece la gloria y la honra. Amén, amén, puedes sentarse, gloria al Señor. El tema de esta noche es el precio del llamado. ¿Escucharon bien cuál es el tema? El precio del llamado. Están atentos, gloria al Señor. Qué bueno que están atentos. Vemos que el pueblo de Israel estaba en justicia del castigo de Jerusalén. Vive Dios, aleluya. El Señor estaba juzgando a este pueblo. Pero estaba diciendo, me dice una palabra a mí, que había tres hombres que eran hombres que podía el Señor salvarlo. Solamente tres, solamente tres hombres en ese tiempo, por su justicia, él podía salvarlo. Eran hombres ilustres. Eran hombres pasados por el proceso. Y yo les voy a hablar de cada uno de ellos, de parte de Dios, por el proceso de cada uno de ellos que estamos atravesando. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Vemos un hombre llamado Noé que perseveró en la prédica. Oh, yo no sé cuántos de ustedes están evangelizando afuera. Le tiran los tratados. Le hablan muchas cosas negativas del Evangelio. Pero sigan perseverando, reconociendo que le están sirviendo al Rey de Reyes. Y señores, señores, en esta hora el Señor viene trayéndole palabras, palabras de perseverancia, palabras que hay un pueblo que necesita entender cuál es el llamado de cada uno de ustedes. A lo mejor esto no trae un corre-corre. A lo mejor esto no trae muchas manifestaciones. Pero le da una confrontación a cada uno de ustedes a ver si van a aparecer acá en el tiempo tan difícil que estamos atravesando hoy en día. Darle un aplauso a Cristo. Noé, mientras estaba predicando, pasaba algo en Noé. Noé, ese pueblo estaba en pecado. Ese pueblo estaba atravesando, mi venido, aleluya, todo lo negativo que el Señor, todo lo que él aborrecía. Pero aún así, él no lo buscaba. No buscaba la palabra del Señor, aleluya. ¿Sabes qué? Que Noé, a pesar de que ellos eran pecadores, tenía misericordia. Él iba y le predicaba. Él perseveraba en la oración. Ahí perseveraba en la predicación. Él evangelizaba, él seguía hablando de la palabra. Porque él entendía que el llamado que Dios le había hecho no era de parte de hombres. No era parte de ningún demonio. Era parte de el híbrido de Dios. Y hay algo que me está llamando la mención hoy en día. Este pueblo estaba en pecado. Este pueblo estaba atravesando todo lo negativo. Y cada uno sabe lo que estaba atravesando el pueblo cuando Noé estaba predicando la palabra. Pero aún así, él estaba construyendo. Él estaba edificando. Yo no sé cuántos de ustedes ven el pecado y lo tiran a la luz y no tienen misericordia. Pero Noé estaba construyendo el arca para ese pueblo que estaba en pecado. ¡Misericordia! Porque Noé no estaba dándole como un látigo. Noé no estaba dándole a ese pueblo, marcándolo. Noé estaba construyendo el arca para que ese pueblo pudiera entrar. ¡Misericordia! Ahora bien, me llama la atención que Noé, a lo mejor estaba mirando a ese pueblo que andaba en pecado. A lo mejor lo veía, como ahora lo vemos, muchas personas en la droga, muchas personas adulterando, muchas prostitutas, muchos tribulantes, muchas personas haciendo el pecado. Pero aún así, Noé estaba construyendo el arca para que ese pueblo entrara. ¡Misericordia! ¡Misericordia! Y tenemos que entender algo. Mientras hay vida y esperanza, y el precio del llamado es caminar como caminaba Jesús. ¿Cómo caminaba Jesús? Construía. Construía. Lo que estaba dañado, Él lo construía. Él trabajaba con eso, que aún muchos no podían trabajar, hasta que llega Jesús a su encuentro. Jesús, a ti te puede juzgar quien sea, pero si yo soy pueblo de Cristo, tengo que caminar construyendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Construyendo. Ese es el precio del llamado. Un así, también me está hablando de Daniel. Daniel era un joven que atravesó diferentes situaciones, las cuales lo tentaban para que él pecara contra el pueblo de Israel. Pero aún así, ni en alimento. Él pecó. Él siguió comiendo como debió comer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Él siguió caminando como debió caminar. ¡Gloria! Él siguió y ve Dios. ¡Gloria a Dios! rey de reyes y señor de señores y no se postró ante ninguna imagen pero aún así perseveró en la oración estos tres hombres eran ilustres en la oración en medio de la persecución él oraba tres veces como continuamente lo hacía antes y me llama la atención porque la palabra decía como lo hacía antes llegó un momento que él dejó dorado llegó un momento de delimitidad de Daniel porque él no lo hacía todo el tiempo porque si la palabra me está diciendo que como lo hacía antes es que él se detuvo yo no sé cuántos de ustedes se detuvieron en la oración pero la oración es la que abre los cielos la oración es la que te lleva a otro nivel de gloria esa es la perseverancia la perseverancia de nosotros es de construir la perseverancia de nosotros es de orar de buscar a Dios porque el que busca a Dios no es perseguidor cuando tú te conectas al cielo en la oración ya tú no ves el defecto que tiene el amigo ya tú no ves el defecto que tiene la prostituta el diocuente el drogadito hijo que está perdido mi hija que está perdida oh ya cuando tú te conectes en la oración ya tú no lo bendices ya tú lo bendices ya tú lo que hablas es que tú estás en droga y yo te veo como dominista yo te veo como profana yo te veo como donadora wow que pastora pero el problema que hay hoy en día y les voy a hablar a la juventud y que quede claro que la palabra de Dios no hay quien les lleve la contraria porque vengo hablando palabra de Dios y no palabra de hombre vengo en el Espíritu y no en la carne me va a decirle un pueblo que tiene que conectarse con Dios que tiene que construir que tiene que estar como la iglesia primitiva unido es que tu dolor sea mi dolor es que tú tienes que entender que si no tengo una debilidad tú me tienes que decir es que te hago más fuerte la oración Daniel 13 por hoy poderoso y mientras él oraba él abrió la ventana pam y mientras él abre la ventana él no sabía que se había levantado un edicto contra él cuando él abre la ventana ¿sabes por qué? porque en Cristo somos libres y él abrió las ventanas y me imagino que también abrió las ventanas de los cielos cuando hizo eso ¿sabes por qué? porque cuando tú ponen a Dios primero él te pone a ti primero y ¿sabes qué pasa? que aunque se levante la guerra aunque se levante el mal aunque los leones te quieran comer no van a poder porque hay un hombre de oración hay una mujer de oración hay alguien que está conectado al cielo y no a la tierra es hora que te desconecte de las redes sociales y busque a Dios en espíritu que apagó ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿ven los jóvenes hoy en día? sí, en serio que se pasan 24-7 en las redes sociales ay papá ¿y la oración qué? ¿y la búsqueda qué? ay ay, ¿esto va a soler? ay hoy sin filtro hoy caray y Dios queriéndole dar el mal tiene un ministerio tiene un llamado poderoso y los leones a punto de comerte y tú sigues ahí conectada y tú sigues ahí y los lobos te quieren comer y te quieren devorar y tú el sentimiento deja los sentimientos es tiempo de estar unidos con la iglesia es tiempo de dejar la murmuración es que ahora no murmura el que ahora tiene misericordia el que ahora tiene libertad para decir lo que el Espíritu Santo está hablando y tú no te vayas vital porque el Espíritu Santo está hablando y sabe que te tapa la llaga y no es culpa del hermanito y no es culpa del hermanita es que tú sabes que está mal que es lo que está pasando y yo decía poderoso es para siempre lo que vamos si Cristo no ayuda la llaga a tu Dios que es pasión que vamos cuando te dicen donde es cuando te dicen aleluya donde te la llamo en Dios donde te la llamo aleluya pero que pasó dije que el mensaje no va a traer muchas cosas pero hay libertad yo tengo libertad de hablar lo que dice la palabra porque lo que tú pides tú lo puedes hablar y no voy a tener el temor y no lo vas a luchar porque es para el cielo que vamos ella vino de parte culano de sultano se enteró de algo mire yo no estoy en nada yo estoy en Cristo Jesús yo estoy en Cristo Jesús hay libertad para hablar y la iglesia tiene que entender que va a haber un movimiento Cristo nos espera en la nube y será como un abril y será de hoy y mientras nosotros estemos ambivalentes estamos pensando en otra cosa Cristo está teniendo misericordia ustedes no creen que hace tiempo se supone que él cogiera la iglesia hace rato él hubiera hecho pero usted está teniendo misericordia está diciendo sal de ese lugar a veces lo que está haciendo teniendo misericordia te estoy mandando a la sierva para que te hable aleluya es bueno saber el pecado de una persona y pegar a la bar y pegar a glorificar a Dios a confrontar ese pecado háblale lo que está haciendo y no te goce de que se está cayendo esa persona que muchas veces pasa esto y es que cuando se sabe algo una persona se pega a la bar y a glorificar cuando el predicador está hablando y se sabe que le está dando a hallar esa persona pero ¿tú qué? en el que en Donaia ahí está Dios aleluya tienes que tener misericordia iglesia un pueblo dividido no prevalecerá jamás y mientras tú estás dividido aquí tu casa va a estar dividida alaba ahora si te atreves mientras tú haces la ley de aquí tu hijo se está perdiendo y se va a quedar perdido porque está haciendo la guerra aquí tu hermano no se está dando testimonio no le estás dando testimonio a tu esposa no le estás dando testimonio a tus hijos no le estás dando testimonio a tu padre ni a tu madre porque vas a tu casa y llevas todo lo que pasa en la iglesia aquí hay almas que se tienen que salvar aquí hay amigos que saben que están pasando necesidades aquí hay personas descarriadas que necesitan una palabra de paz de Dios pero sabes cuál es la que yo me estoy dando que perseveren hasta el fin que aunque se levante lo que se levante tienen que perseverar que aunque sean nuevos creyentes tienen que perseverar estos hombres andaban sin pecado estos hombres eran fieles a Dios que aún se le levantaba de enemigo no te digo que este camino es fácil este camino no es fácil este camino es de mucha espina pero te digo te tengo palabras mientras hay vida hay esperanza así que levanta tus manos y adora a tu Dios el proceso el proceso de Daniel fue fuerte porque habían tres que le tenían envidia había un espíritu de superioridad había algo que el rey quería ser con Daniel pero cuando a ti te profetizas algo no te creas que va a ser mañana que lo vamos a lograr ¿sabes por qué? porque hay oposiciones ¿sabes por qué? porque cuando sale de la boca del profeta el enemigo ya se enteró mientras están los secretos nadie sabe a tu llamado por eso estoy hablando del precio del llamado porque cuando saben que el propósito que Dios tiene contigo te van a mandar guerra te van a mandar todo para poner tu llamado el precio del llamado ¿sabes por qué? Daniel se fue a orar él está levantando se contrae pero él sigue perseverando en la oración cuando él está orando es lo que está provocando que la gente de Dios se aproxime a su encuentro ¿sabes cómo? cuando pasa el verenito que él está en la fosa de los leones dice que no vieron a uno vieron a dos con él el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende pero si no te conecta el cielo la tierra te va a hacer la guerra cuando tú no te conectas el cielo la tierra sabe sabe que está ambivalente sabe que está en doble agua sabe que no te identifica ahora viene el precio del pueblo Jó Jó la historia de Jó un hombre justo un hombre íntegro un hombre que no se tenía que hablar nada de él pero ¿sabes qué? ¿cómo empezó el enemigo hablando con Dios? ¿sabes por qué? porque cuando te pasa algo no es aprobado sin que Dios lo apruebe todo el tiempo decimos se me levantó el enemigo se me levantó el diablo como dicen muchos señores reprenda se me levantó que si aquí hay oposición que si aquí hay go la tierra la tienes tú porque no estás orando que estás andando que estás buscando de Dios porque si yo tengo el Espíritu Santo yo ando de gloria en gloria aquí nadie tiene nada el que tiene es el Espíritu Santo y si yo ando con él adentro la mósfera cambia y no con una parte la mósfera cambia porque el Espíritu Santo es que andas conmigo como poderoso gigante yo no tengo que estar dandole cuenta al pueblo yo no tengo que estar diciendo que ando en pecado y si cuando nada porque el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo el avivamiento lo tienes tú adentro así que tú haces el avivamiento lo tienes tú adentro así que si tú vas a seguir así cámbiate la batería algo no está funcionando algo está aconteciendo en tu vida algo está atravesando está madiendo al hombre y no está viendo que tú la ves de espiritual cuando tú caminas de gloria en gloria tú sabes que esta me encontré en mi hermano tú sabes que esta me encontré en mi hermana sabes por qué no me estoy saliendo del tesoro porque Job le pasó cuando Job pasó por su proceso los amigos le decían y solo quedé yo para darte la noticia traían noticias negativas y después que traían la noticia negativa los juzgados hay tiempo de detenerse y pensar que el proceso que estamos atravesando no es para muerte es para vida y viven a noticia muchos estamos aquí no sabemos mañana pero en ese proceso Dios lo ha permitido para que entienda que en él eres más que victorioso que mientras estás en este camino va de gloria y gloria que aunque te tumben que aunque te hagan lo que te haga el enemigo tú estás de pie me empujaste con violencia para que cayese pero quien te ayudó decía David me ayudó pero me empujaron y yo entiendo que cuando me empujan me empujan hacia el frente me empujan al destino profético que Dios habló hermanos cuando usted lo empuja ¿por dónde es que lo empujan? es por atrás y mientras te están empujando te están llevando y a veces te tiran al suelo y cuando te tiran al suelo haz como Daniel perseveren en la oración perseveren en la prédica que cuando te estén atacando no te encierres no come en los estados que si el diablo que si los demonios que si esto que ya se sabe que tú estás en batalla ¿cuál es tu identidad? ¿cuál es la identidad que tenemos en la iglesia? de callar en un momento dado el día que Eliseo había una posición para ese llamado el mismo líder que le dijeron gloria a Dios aleluya que lo iban a su a suplementar como a sustituir gloria al Señor el mismo líder no le soldaba el manto ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? que el mismo el Señor permitió que se le cayera el manto ¿por qué? porque allá arriba el manto representa ministerio representa llamado y el Señor y el Señor no quiere ningún llamado allá arriba porque Él es el Rey del Rey Él es el Señor de señores y para allá arriba no va ningún manto en esta hora yo vengo a darte palabra de Dios palabra que te edifique el precio del llamado en el tema de hoy ¿cuál es el precio de tu llamado? el precio de tu llamado que mientras más te empujes más te ores más te empujes más te empujes más te calles yo me imagino esos tres cuando estaba pasando su proceso ellos reunían y dicen Él está en pecado algo está pasando y tengo palabra de Dios para ti la misericordia de Dios el hombre justo el hombre que Dios llama el hombre que Dios llama tiene misericordia y aún así Dios tuvo que orar por los que los perseguía orar por aquel que los maltrató en un momento dado de su enfermedad porque si te va a llegar la enfermedad y en tu enfermedad te te van a levantar te van a juzgar pero ¿sabes qué? que mientras Dios esté contigo nada ni nadie te va a poder hacer la guerra no daba pena no había nadie que le diera pena él se sentía solo en soledad el precio del llamado dejen de estar andando con palas dejen de estar andando con gente como bastones porque esa gente son los mismos que los van a juzgar ustedes cuando están pasando sus procesos porque a Jorge le pasó ese que estaba al lado de él esos mismos se levantaron en su contra pero no te niego algo yo me imagino que él bajo coraje porque viene entendiendo yo no hice nada señor yo no hice nada pero ellos estaban juzgándolo sin reconocer el proceso que estaba atravesando cuantos de ustedes gloria a Dios aleluya están pasando procesos fuertes y el enemigo le dice salte de la iglesia salte somos los hipócritas no 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 hasta en el pico pollo hipócrita que te come el pollo te come el pollo y son unos hipócritas entonces igual de los éxitos no les quieren servir porque dicen que son unos hipócritas tengo palabra de Dios para ti mientras tú estén aquí adentro estás a salvo pero si sales a la calle tú lo sabes donde vas a encontrar yo no sé que tú hiciste allá afuera si te están velando para matarte pero te voy a decir ahora en esta obra en la iglesia el Señor está pasando por acá el Señor está hablando yo no sé que tú has hecho en la calle yo no sé que deuda tú tienes con el enemigo pero en esta obra el Señor está hablando alabanza a Cristo está diciendo cuenta cuenta conmigo que yo no pongo cuenta con la calle los ciegos el más me lo gano el más le vamos a predicar es más tú que lo vas a ganar para menos ¿eh no? Ponte a cuenta con Dios oye este caminar es mejor que estar afuera te está dando una oportunidad yo no sé cuántos amigos hay aquí pero Dios le está dando la oportunidad a los amigos y a la iglesia también porque la iglesia muchos muchos en un momento dado hemos fallado a Dios y digo hemos fallado a Dios porque mientras estemos en esta carne esta carne es pecaminosa y a veces habla cosas que no debe pero en estos momentos nosotros tenemos que entender que mientras nosotros estemos aquí Dios está trabajando en esta barra y esta sí lo edita en la barra en ese barro haciendo viene Dios aleluya la forma correcta ¿por qué? porque el alfarero está aquí el alfarero está restaurando el alfarero ha hecho un llamado en esta noche ¿y sabes por qué? porque este es camino es el precio del llamado es un tema pero mientras el alfarero está trabajando contigo tú sigues con ese llamado mientras tú estás en la rueda tú sigues con ese ministerio mientras él está trabajando contigo él sigue dando de la forma correcta en estos tiempos hay que tener cuidado Jeremia siempre iba con palabras fuertes pero llegó un momento que el señor sabía que el pueblo de Israel estaba andando mal y el señor le habló a Jeremia ahora tú vas a ir a mi casa esa es la casa del alfarero y vas a ver como yo trabajo en ese barro en ese barro sé que él no había y él está diciendo ¿por qué? porque sabía que era su pueblo escogido él sabía que habían llamado ahí él sabía que había un pueblo que estaba atravesando por mucho pecado pero él decía no tendré yo misericordia no tendré yo misericordia con mi pueblo oye así mismo él está aquí hablando cada uno de nosotros en medio de cada lucha en medio de cada prueba cada uno de aquí tiene un llamado hey tiene un militario hey yo no sé cuándo son pastores yo no sé cuándo son evangelistas yo no sé cuándo son adoradores pero mientras estén en la rueda del alfarero ese llamado se tiene que cumplir ese llamado santo no me estoy saliendo del tema porque es de restauración es para que entiendan que mientras nosotros estemos en este caminar tenemos las almas perfectas estos tres hombres eran tres hombres ilustres los cuales no tenían repito no tenían pecado pero estaban conectados oye estaban conectados con el cielo estaban orando estaban predicando estaban buscando del señor y en esta hora lo que me llama la atención es que en el momento que no es dice él que no salvaría a sus hijos en ese tiempo que quiere decir que nosotros tenemos que edificar nuestra casa tenemos que encaminar a nuestros hijos ¿sabe por qué? porque tendrá misericordia con el que quiera tener misericordia ¿tú sabes qué? que en un momento el señor decía yo Josué decía yo y mi casa serviremos a Jehová pero ¿sabes qué? él lo que le estaba declarando una palabra poderosa pero la responsabilidad él la tenía en sí porque él estaba declarando que la casa de él también serviría a Jehová pero ¿sabes qué? que él tenía que trabajar duro para que su casa fuera salva diga conmigo dar testimonio diga conmigo que se te note que se te note que cuando los leones vengan a comerte que el ángel de Jehová aparezca a despedirte que cuando aparezca dime Dios aleluya ay Dios mío ese no es cuando venga ay Dios mío ese día que puedas entrar a la arca ese día tan glorioso levanta tus maritas al cielo ese día donde el señor va a donar la trompeta y solamente los redimitos y solamente aquellos aquellos marcados aquellos que están limpios sin manchas y sin arrugas aquellos van a ver lo van a ver será como un abrir y cerrar de ojo será como un abrir y cerrar de ojo oh yo lo sé yo lo sé iglesia levántate levántate yo lo sé quien quiere estar ahí y con ese sonido de guerra aleluya porque hay guerra para ganar del reino del cielo vamos a ver guerra vamos a ver guerra vamos a ver costaña vamos a tener que pelear oh con ese y con ese sonido y con ese sonido y con ese sonido será como un abrir y cerrar de ojo será como un abrir y cerrar de ojo yo no sé iglesia pero yo no quiero estar cuando todos los ojos le vean yo quiero irme yo me quiero ir ahora yo me quiero ir en aquel día muchos cantamos pero no saben lo que cantamos muchos hablamos y no sabemos lo que cantamos cuando dicen y todo le verá y se goza y todo le verá y le verá y usted se goza pero ustedes no saben que ese en el tiempo le dé la tribulación ese es en el tiempo donde nosotros los que primeramente nos fuimos vamos a estar con el cordero y todos los ojos le va a ver y todos los ojos nos van a ver porque yo sé yo tengo la certeza que mientras nosotros estemos caminando bien nos vamos con él y y y y y y y